Los Top Chefs de Taiwán y Ecuador se reunieron el pasado viernes 12 de septiembre en la Universidad de las Américas para una demostración de cocina internacional donde se compartió conocimientos, experiencias y talento entre chefs de ambos países. El objetivo de este encuentro, organizado por la UDLA y el rescate de los sabores tradicionales del Ecuador, fue demostrar que nuestro país tiene productos de calidad que pueden ser utilizados en la gastronomía internacional, por lo que podrían posicionarse fácilmente en los mercados extranjeros. Hongwei Chen y Chen Kai Yi fueron invitados por la Embajada de Taiwán para que preparen platillos de su tradicional cocina con productos ecuatorianos. Ecuador Potencia Turística Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.